Bienvenidos a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Alex Daza, ingeniero de sistema y emprendedor digital. En esta oportunidad vengo a contar mi experiencia con Hotmart. Y es que te cuento que desde hace años vengo luchando para tratar, así sea al menos, de hacer una primera venta aquí en Hotmart y ganar cientos de dólares vendiendo productos digitales de otras personas como afiliados. He aplicado muchas estrategias sin orientación que al final no me funcionaban. Incluso llegué a tener malas prácticas cogiendo los links que Hotmart nos da a nosotros como afiliados y los publicaba directamente a Facebook, a los grupos de Facebook. Y este es un error que nosotros cuando estamos comenzando muchas veces cometemos. Que cogemos el link que Hotmart nos dio y lo publicamos en Facebook directamente. Esto no debe ser así porque Facebook se da cuenta de este error y nos bloquea la cuenta durante cierto tiempo para que no publiquemos más nada. Y así por mucho tiempo a veces me retiraba de esto porque veía que sinceramente esto no me funcionaba. Y luego insistía nuevamente así pasaba todo el tiempo hasta realmente llegué a pensar que todo esto era una mentira, un fraude hasta que me di cuenta que no es así. Todo esto es muy real y realmente uno genera muchas ganancias. Si uno se lo propone, si uno sigue la estrategia correcta, si uno lleva una orientación clara, que estrategia va a aplicar, en serio te va a dar muchos resultados. Estando aquí en la pantalla de mi computador le voy a mostrar el resultado que he logrado con mi primera venta de un curso aquí como afiliado aquí en Hotmart. He logrado alcanzar 111 dólares con 58 centavos, algo genial para mi primera venta, he superado los 100 dólares, pero te voy a revelar cómo pude hacer mi primera venta, que es lo mejor. Primero que todo vamos a afiliarnos a un producto que sea ganador. Un producto ganador es un producto que genera transformación, un producto que genera mucha enseñanza, aporta mucho valor a la comunidad. Vamos a afiliarnos a un producto de esto. Nos vamos aquí a mercado de afiliación. Mercado de afiliación. Tocamos aquí. Vamos a afiliarnos a un producto que realmente genere transformación a las personas, un producto de alto valor. En mi caso hice mi primera venta con un curso de inglés. Que ahora se lo voy a presentar cuál es. Estando aquí en mercado de afiliación, vamos a elegir nuestro producto que es ganador. Vamos a elegir cualquier producto que sea ganador. Lo recomendable es que cojamos un producto que tenga 5 estrellas. Estos productos que tienen 5 estrellas son productos que son ganadores. Porque cumplen con un alto nivel de calidad ya que las personas que lo han comprado lo han calificado como excelentes productos. Y la llamita esta es la temperatura, es la calentura con que este producto se está vendiendo. Por ejemplo, vamos a elegir un excelente producto. Vamos a elegir aquí un buen producto. Vamos a mostrar los productos. Por ejemplo, este tiene 22 evaluaciones. Tiene 5 estrellas. Y la temperatura es de 150 grados. Quiere decir que se está vendiendo cada rato frecuentemente. Esto quiere decir que es un excelente producto para vender. Vamos a acceder a este producto para ver. Este producto no podemos venderlo. Porque solamente aceptan afiliados que vivan en Brasil. Entonces vamos a afiliarnos a otros productos. Vamos a echar para atrás para acceder a otros productos. Por ejemplo, vamos a ver los otros productos a cual podemos acceder. Vamos a mirar aquí en el panel del mercado de afiliación, lo más caliente. En este caso nos encontramos con un curso de cocina. Cocina en casa con Jorge Rao. Este curso es de cocina. Tiene una evaluación de 4.8 estrellas. Es un excelente producto de buena calidad. Lo han evaluado 148 personas. Lo han calificado. Y la temperatura frecuentemente se vende como pan caliente. 150 grados de temperatura. Es un excelente producto. Y una buena opción para vender como producto digital. Nos deja una comisión de 72 dólares con 73 centavos. Nos deja siempre una comisión buena. Vamos a ver más acerca de este producto para ver que nos trae. Para afiliarnos a este producto tenemos que tocar el botón solicitar afiliación. Para poder afiliarnos. Y Homemark nos da los links de afiliación con el cual vamos a vender. Lo recomendable es leer todas las reglas de afiliación. Para conocer que no debemos hacer aquí. Conocer acerca de este producto. Es indispensable conocer acerca del producto que vamos a vender. Para poder atraer el tráfico perfecto. Las personas a nuestras páginas. Hay que leer todo esto. Aquí vemos unas evaluaciones. Unas opiniones de las personas que han comprado este curso. Por ejemplo aquí hay una opinión que dice. Encantada con excelente maestro. Otra opinión que dice. Muy satisfechos. Datos refrescantes y enriquecedores del mundo gastronómico. O sea este producto nos deja muchas cosas positivas. Es una excelente opción para vender. Este puede ser un producto ganador aquí en Homemark. Vamos a buscar el producto con el cual yo me gané. Los 111 dólares aquí en Homemark. Este es un curso de inglés. Este es el curso con el cual pude hacer mi primera venta. Tiene 5 de evaluación. Una opinión que es positiva. Y 32 grados de temperatura. Es un buen excelente producto. Aquí está. Yo aquí puedo acceder a los links de divulgación. Estos son los links de divulgación. Con el cual yo vendo aquí en Homemark. La página de ventas. La página del producto. Donde está todo detallado cerca del producto. El canal de YouTube. Que es muy importante. El checado limpio. Por ejemplo si ya hemos concretado una venta con alguien. Solamente le enviamos este link de checado para que la gente pague. Y la página principal. Videos de la semana. Estos son. Con todos estos links podemos promocionar y vender. Estos son todos los links que nos da este producto. Ahora si para poder vender tenemos que generar bastante tráfico. Tráfico digital. Que nos lleguen a nuestras páginas. Que nos visiten. Podemos crear un blog y posicionarlo en Google. Podemos crear una fanpage de Facebook. Y montar contenido todos los días. Real. Real para que se posicionen. Y recibir mucho tráfico a nuestras páginas. Igual podemos crear un Instagram y un TikTok. Para recibir muchísimos tráficos a estas páginas. Si tú no sabes cómo se crea una fanpage. Aquí arriba te voy a dejar un video. Para que tú mismo hagas tu propia fanpage. Y puedas empezar a emprender por aquí por internet. Igual también tienes que crear un Instagram. Y enlazarlo con la fanpage de Facebook. Con el fin de que cuando publiques en tu Instagram. Automáticamente se refleje en Facebook. Si no sabes cómo enlazar estas dos páginas. Aquí arriba te dejo un video. Para que tú mismo enlaces tu propia Instagram. Con tu Facebook. Igual también podemos subir un video aquí en YouTube. Relacionado con el producto digital. Que tú estás vendiendo. Para posicionarlo. Una forma muy efectiva para vender productos digitales. Es apalancándose de los webinars. Y los lanzamientos que hacen algunos productores digitales. Si este video te gustó y fue de gran utilidad para ti. Te invito a suscribirte y darle like. Muchas gracias.